Carolina, volvemos con tu móvil al centro. Caro, adelante. ¿Usted se acuerda que un tiempo atrás vino una vecina, no me recuerdo puntualmente de qué localidad, cerca de Cruz del Eje, donde nos mostraban unas langostas de un tamaño importante? No me acuerdo puntualmente de la localidad, sí sabemos que estaban... ¿De Quilino? Exactamente, de Quilino. Mucha complicación... Perdón, dije Cruz del Eje, me confundí. Gracias, Vaquita. Con muchas complicaciones en las cosechas, y obviamente con todos los animales, y todo lo que implica tener este tipo de langostas tan grandes, que vinieron a pedir, obviamente, la solidaridad de, llámese acá, la Secretaría de Ambiente, o quien sea, para que les dé una manito. Bueno, si yo te digo que el viento del domingo, que fue una tormenta en algunos actores fuertes, y en otros solamente fue de viento, en Barrio La France, apareció una, ¿me creés? ¿Qué es eso? Uy, ni del tamaño. ¿Pero qué viene, qué dicho es? Ah, una langosta. Una langosta así tan grande. La misma que te mostramos otra vez. Claro, del norte. Bueno, evidentemente, la tormenta, exactamente, la tormenta que tuvimos el día domingo, de muchísimo viento, hizo en Barrio La France, aquí en la ciudad de Córdoba. Ahí está viva. Está viva, sí, por supuesto. Carolina, cuidado, me da, le haría terrores. Qué grande. Está viva y está con agujeritos acá arriba, para que pueda respirar. ¿Y qué come ese bicho? ¿Le van a dar algo de comer? Es la super langosta. Sí, tenemos acá, tenemos acá unas hojitas, unas hojitas, pero de todas formas te quería mostrar que esto apareció en Barrio La France, que no se asusten los vecinos porque hay varias de estas langositas que aparecieron. Parece un Learjet. Claro, un langostoro. Más o menos, esperemos que no tengamos una epidemia de estas langostas, ¿no? Por favor, acá en Córdoba. Bueno... ¡Gracias!